¿Cuándo fue esto? Antes de ayer, que dije, esto me lo tengo a anotar así no me olvido. Antes de ayer me empieza a hablar un cliente nuevo, antes de ayer, pero aquí estamos, hoy jueves, no el lunes, el lunes, ahí está, el lunes me empieza a hablar un cliente nuevo a pedirme recomendaciones de pedales de drive, distorsión, y le digo, bueno, comentame qué estilo de música haces, para dónde querés encarar el sonido, qué otros equipos tenés, bla, bla, como para tener un poco de información y poderla recomendar algo bien. En base a todo lo que me dice, claramente la mejor opción era el Siris de KSR. Entonces le digo, mira, anda por este pedal que tiene tres canales, es lo que necesitas y tenés todo tu sonido ahí. Oh, sorpresa, me dice, no, ¿sabés que lo probé y no me gustó el sonido que tiene? No, realmente no me convence. Yo dije, qué raro, porque con todo lo que me había dicho, el Siris era como súper ideal para lo que quería. No entiendo por qué no le puede haber gustado. Le digo, ah, ¿dónde lo probaste? Le digo, a ver si lo probé de alguna forma rara, hicieron algo mal, no tengo idea. No, me dice, hay un flaco, que no voy a dar el nombre para que no se ofenda media o mundo, hay un flaco que hace un clon del Siris y un amigo mío lo tiene, pues se lo compró y agarró y me dijo, me lo prestó para que lo pruebe y lo probé, porque al amigo no le gustó tampoco. Entonces se lo prestó, dijo, toma, usalo. Y a mí no me gustó, cómo suena, que esto, que lo otro, entonces se lo devolvió. Y a mi amigo, mi amigo lo tiene publicado a la venta, bla, 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 con lo cual le dije, bueno, espérame. Lo que no te gustó fue el clon del Siris, no el Siris. No, sí, pero el flaco que lo hace me dijo que es copia punto a punto, es todo idéntico y suena igual. Le dije, mirá, créeme, a vos lo que no te gustó, yo no probé ese clon, no tengo idea cómo suena, la verdad, lo vi después cuando me dijeron, me mostraron una foto, lo vi, no tengo idea cómo suena, no lo probé nunca en mi vida. Pero le dije, vos créeme que lo que no te gustó fue el clon, venite acá y probate el Siris posta, el original, que lo distribuimos nosotros, y vas a ver que te gusta, estoy seguro que va a ser así, porque conocía cómo sonaba el pedal de este flaco, no, pero no puede ser que con el sonido que buscaba no le guste el Siris. Esto fue ante ayer, me cuesta contar los días, al día siguiente viene el cliente para acá, se trae su guitarra para estar más cómodo, ¿cuánto tiempo probó el Siris? Cinco minutos, fueron cinco minutos, y cinco minutos incluyendo sacarlo de la caja, conectarlo, dejar calentar el amplificador, prender, tocó, ponele cuatro o cinco acordes y un solito, y dijo, no lo puedo creer, guárdamelo que me lo llevo. Así es fácil, es decir, mi recomendación estaba bien, el problema es que claramente el clon no sonaba lo que tenía que sonar, que insisto, no sé lo que suena, pero claramente no sonaba lo que tenía que sonar, porque la descripción del sonido que buscaba el flaco era 100% Siris, es así de fácil. Con esto que les quiero decir, que tengan mucho cuidado con el tema de los clons, y no digo que no haya clons que sea bueno, hay clon que son una maravilla y que a veces son mejores que los originales, pero hay muchos clons que son de dudosa reputación, digamos, no son copias exactas y realmente no suenan como tienen que sonar, no me dedico a hacer pedales así que no sé por qué es que no suenan como tienen que sonar, si es calidad de componente, si es que no usan los mismos componentes, si es que hay algo diferente en el circuito, la verdad no tengo idea, pero el hecho es que no suenan igual. Entonces, me parece mucho mejor cuando haces un clon de algo, más o menos de última copias la estética y decís, no, este es mi pedal de distorsión y no lo vendés como clon de algo, porque cuando lo vendés como clon de algo, por ahí va un tipo, te lo compra ilusionado que va a pagar un poquito, encima ni siquiera es mucho menos, un poquito menos y va a tener el mismo sonido y no es así, y después se terminan desilusionando que a este cliente, bueno, lo salvé yo porque le hice venir a probar el otro y dije, mirá, no, no, esto tiene que sonar así, pero por ahí no tenés esa suerte y pensás que un pedal realmente es malo, cuando no, lo que es malo es el clon. Dicho esto, hay clones que son espectaculares, hablando de clon, el clon, el centaur, bueno, hay dos millones de clones de ese pedal que son espectaculares, como por ejemplo el Archer de Jay Rockets Audio Designs, es decir, hay clones que realmente son un espectáculo, pero muchos, algunos son basura, muchos que se hacen en China son basura y otros son de dudosa reputación, no son iguales al original y realmente habría que ofrecerlos o promocionarlos como nada, un pedal diferente, de última podés decir basado en tal cosa, pero no quererlo vender como un clon cuando no es idéntico.